Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es una filmación para la tienda de venta de Lucas Rodríguez. En esta oportunidad nos encontramos en la localidad de La Dulce, en la provincia de Buenos Aires, presentando este padrillo criollo puro, no registrado, un animal de pelaje vallo, como ustedes pueden ver, que está entero, por supuesto, que está con dos atadas y que se destaca por su morfología y su genética. Este caballo es un hijo de Amigasa Emperatriz, una yegua de cabaña La Sirena, de Mercedes Lalor, en General Villegas, y el padre de este caballo, que es donde más se destaca, me decía acá su propietario, se llama Del Pallea Lohuazo, El caballo es un ganador de Freno de Oro en el año 2017, y es de Cabañas Las Rosas, de Christian Oleander. El caballo está sanito, impecable, no tiene detalles sanitarios que tengamos que salvar. Es un caballo para entrar en doma, está con todas las condiciones para hacerlo, un caballo con una genética bárbara para aprovecharlo. Su propietario acá me mencionaba que ya tiene un carácter hiper, hiper manso, mucha rusticidad, que se mantiene todo el año con este pelo y con este estado corporal, y que como les digo, está para aprovecharlo, para domarlo, y para, por supuesto, aprovechar su genética, si lo desea, si, algún criador, porque tiene una base genética muy, pero muy firme. La yegua me decía acá su dueño que era valla, muy parecida a él, y la verdad que salió con un pelo. Dejalo ahí, Maxi, quietito, a ver si lo podemos mostrar en detalle. Es potro, obviamente, pero si lo podemos dejar quietito lo vamos a mostrar para que se vea que está impecable. El caballo está sano, no tiene ninguna cicatriz, ningún sobrehueso, no tiene vejigas, nada. Este no tiene corriente, ¿no? Voy a pasar el eléctrico un cachito, va a quedar el video un poquito desprolijo, pero para mostrarlo en detalle. Fíjense el caballo como ya me deja arrimar. Bien, pero bien, mansito. Vamos a mostrarlo de costado, lo que más se pueda en cuanto a los aplomos, para que lo vean. El caballo es correcto. Ahí pueden ver su cabeza. Miren, esa es la mansedumbre que tiene. Está un poquito asustado, porque lo dejamos solo, pero está bien, pero bien mansito. Ahora sí, Maxi, a ver si da vuelta y lo puedo mostrar del lado del lazo. Ahí nomás. Una clinera y una cola hermosa. Bueno, por consultas lo hacen al teléfono que aparece en el pie del video y por fletes nos pueden llamar y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza, para que puedan hacer llegar este producto a cualquier punto del país. Se encuentra en la Dulce, les repito, y lo pueden venir a ver. Les recomendamos incluso que lo vengan a ver, porque vale la pena, para sacarse cualquier duda. Y bueno, y que nos consulten por cualquier información. Ya les digo, el caballo no está registrado, pero se puede registrar. Tanto el padre como la madre tienen ADN. Pueden consultar a las cabañas respectivamente, por los servicios, por cuestiones que tengan que ver con la genética del padre o madre, y no van a tener ningún problema. Queda presentado, los invitamos a que ingresen a la web www.losequinos.com para hacerse de una descripción escrita, que en ciertos casos siempre es necesaria por cualquier detalle que hayamos obviado en la presentación de este video.